Esto se trata de Árbol escapando de la mano de obra Ríos llorando, el desvío de algunos de sus brazos De personas buscando comida entre las sobras Mientras quienes las botan lo espantan a balazo Y es que los tiene tan tontos, tanta teta en la puerta de la cuarta Que gustan de apellidos con varias consonantes Pocas vocales para entonces sonar bien rimbombantes Otros hacen tardar más al mañana tan solo por esperarlo Todo les va bien y nada cuestionan sin poseerlo Todos tienen poder adquisitivo para comprarlo Da lo mismo al contado o en cuoto si no puedo pagarlo Esto se acerca de como a través de lo cotidiano Podemos volvernos algo más cercano De usarlo de ideal y darle un sentido De transformar lo real en blanco bien dirigido Alteridad En términos de lo ajeno Es que tu voluntad no nos impida ser pleno Tu respeto nace cuando reconoces Solo por ser personas no importa si nos conoces Creamos corazas para no engañarnos a nosotros mismos Valiéndonos desde nuestra propia aceptación Desmascaramos las intenciones que Nos burlan nuestras propias certezas Descansamos de nosotros refugiándonos en el humor Tergiversando frases con un leve desfase Que a veces nos hacen ser inconsecuentes con la credibilidad De tanto mandonearnos nos vamos saturando Desinteresándonos Sin involucrarnos más allá de lo trivial Llegando a bloquearnos Sobre todo cuando por cortesía son los aplausos El asunto sobre cómo engordamos Pasándonos rollos Cuando la serenidad de algún glaciar Abre nuestras corazas Y de cómo te legitimo No solo estando enfermo Sentimos que estamos bien en la medida que somos capaces Cuando los demás valoran las cosas que haces Es extraño pensar en cuánto pesan los otros Cargamos con expectativas puestas nosotros A veces haces lo que se espera Y otras desesperas a la gente que te rodea Porque no les das en el gusto con lo que sea Porque buscan más allá de lo que ellos vean Y la marea te marea Ya que no sigue su forma fea No sigue su ritmo Quizás nos falte mucho pa' aprender de algoritmos Creo que es más fácil vivir en lo cotidiano No creer que lo diario por ser rutina es liviano Saludar, agradecer, puede ser tu gran placer Sonreír, guiñar, un ojo con el fin de rehacer Reconstruir la cultura impuesta de la indiferencia No ven que no nos percatamos de nuestra impaciencia Rock, 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 rock Ya lo verás, tu egoísmo lo puedes dejar atrás Alteridad, términos de lo ajeno Es que tu voluntad no nos impida ser pleno Tu respeto nace cuando reconoces solo por ser personas No importa si nos conoces Ya lo escuchaste No importa si nos conoces